Primero de todo, feliz año nuevo a todos y a todas, que lo estoy grabando al final porque se me ha olvidado, ¿vale? Dime abajo, por favor, en comentarios de... ¡Uy, disme! ¿Por qué me sale disme? ¿Desde dónde me estás viendo? Porque tengo mucha, mucha curiosidad. Y nada, feliz año. ¡Empezamos! Este vídeo es posible gracias a mis mecenas de Patreon, así que muchísimas gracias a todos. Muy buena, gente potinguera, aquí estamos un día más. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Natural y Normal. Algunos de vosotros ya me conocéis, soy Mili y antes de nada déjame un like que luego si te olvides, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas porque aquí vas a tener mucho contenido de valor. Venga, tal y como os prometí, os iba a enseñar a realizar la leche de magnesia por una serie de... una pelusilla. Una serie de pelusillas no, una serie de imprevistos que han acechado mi vida fuertemente. No he podido realizar este vídeo hasta ahora, ¿vale? Venga, vamos a tirar un poquillo de chuletilla porque es mucho lo que os tengo que contar y quiero hacerlo bien. En la medida de lo posible. ¿Qué es la leche de magnesia? Se trata de una mezcla de cloruro de magnesio y agua. Y si lo compras ya preparado, anteriormente, que también la venden hecha, debes de saber que también le suelen incorporar algún tipo de espesante. ¿Qué es el cloruro de magnesio? El cloruro de magnesio es una sal mineral que se obtiene en forma hidratada, principalmente a partir del agua de mar. Ya sea salmuera, carnalita, un mineral de rocas sedimentarias químicas. También es un complemento alimenticio que ayuda a reducir el cansancio físico y mental. Tanto el cansancio, combate el cansancio y la fatiga, ¿ok? También va a ayudar en la formación de anticuerpos y enzimas. Ayuda a la relajación muscular e incluso a normalizar el ritmo cardíaco. Y también ayuda en el trabajo mental, como os he dicho hace un momentico. Además que ayuda en la síntesis proteica, ayudando a que tanto los huesos como nuestros dientes estén en mejor estado. O sea, estén y se mantengan en buen estado. Ayuda en la síntesis proteica, al mantenimiento de huesos y dientes y al proceso de división celular. Tiene un efecto laxante muy alto, ¿vale? Hay mucha gente que lo toma para ir al baño, debéis de saberlo. ¿Para qué sirve la leche de magnesia? Principalmente se utiliza para uso interno, por lo que os comentaba. Se le da bastante a personas mayores con problemas de que no van bien al baño, ¿vale? Por su efecto laxante. Pero también se puede aplicar en nuestro cuerpo, ¿vale? Para aliviar los calambres musculares, las dolencias, ya sean dolores de tipo muscular, de tipo óseo. El uso tópico tiene múltiples usos. Hay quien lo utiliza para regular la secreción sebácea del rostro. O como primer en las pieles grasas antes de aplicar el maquillaje. Porque sí, ayuda a regular la secreción sebácea, tanto en el cuerpo, como en el rostro, como en los pies, como en las manos, como en cualquier parte de tu cuerpo. Ayuda a tratar el acné de una manera muy eficaz. La verdad es que tiene un pH muy adecuado para este fin, porque tiene un pH aproximadamente de 5. Y a pesar de que tú lo aplicas, a veces, porque a mí me ha pasado y pica un poquito en la piel, porque es una sal, así es, es una sal pura. Ahora, pues el pH es el adecuado, o sea que no hay que tener miedo. Y bueno, ya sabéis que también nos sirve como desodorante natural. Supongo que aquí arriba te estaré dejando el enlace a un desodorante súper sencillo en un spray que me marqué hace 1 o 2 años, no recuerdo exactamente, que funciona muy bien. ¿Por qué es tan eficaz? Porque mata todas aquellas bacterias que causan el mal olor. De ahí su eficacia. Eso sí, ten mucho cuidado, porque si estás recién depilada, como te digo, te puede picar, o sea, te va a picar, vas a ver las estrellas. Casi literalmente. Y si tu piel es muy sensible, también, haz una prueba de sensibilidad antes de utilizarlo por primera vez. Lo he dicho, ayuda a regular la sudoración tanto en las axilas como en los pies. Por ejemplo, si tú quieres llevar chanques, ¿vale? Pongámonos que estamos en verano, y tus pies sudan mucho, muchísimo, y depende del material que sea tu calzado, pues te suda mucho y se te acaba repalando el pie. Pues puedes utilizar la leche de magnesia con total tranquilidad en tus pies, y tus pies no sudarán el exceso y no se te van a refalar de las chanquillas. También se utiliza como enjuague bucal, ya que ayuda a acelerar la curación de las llagas bucales y previene la presión de nuevas. También ayuda con las heridas superficiales, porque acelera su curación y ayuda a la cicatrización. Cuidado que pica. Además que aumenta la producción de colágeno. En caso de dermatitis, también ayuda a calmar el picor y la quemazón. Hay que tener mucho cuidado porque si tienes lesiones de rascarte, de verdad que pica, insisto, pica. Te puedes llegar a hacer más pupita, ¿vale? Además que en los casos de dermatitis ayuda muy mucho a regular el pH de la zona, que normalmente, según qué tipo de afecciones, suele estar alterado. Oye, ahora que estoy editando el vídeo, quiero aprovechar y decirte que te vayas a mi página web, que ahí dispones de diferentes cursos. Hay cursos gratuitos y tienes cursos para aprender a realizar un gel de ducha, para aprender sobre principios activos y más cositas que están por llegar. Yo ahí te lo dejo. Yo de ti me pasaría, pegaré un vistazo que no cuesta nada y estoy deseando tener un gatito negro como el de la foto de atrás. Venga, sigo editando. Si lo quieres utilizar a nivel interno, te recomiendo que consultes a un profesional de la salud, a un médico, a quien tú consideres, pero alguien que sea profesional. No podemos tomarlo a la ligera porque podemos llegar a hacernos daño, ¿ok? Un profesional de la medicina natural también te puede ayudar con ello, ya que te va a dar unas pautas de dosificación, usos, etc, etc. Claro que también tiene sus contraindicaciones y por eso hay que tener mucho cuidado con su uso a nivel interno, ¿vale? También se dice que llega a ayudar a regular las hormonas. Yo lo he tomado para regular el sistema nervioso, para estar más tranquila y relajada. Además de que ayuda a equilibrar la temperatura corporal y combate los estados de fatiga. O sea, cuando tú estás muy cansado, muy fatigado, el magnesio, en este caso el cloro de magnesio, te puede ayudar con ello. Pero aquí, ¿qué es lo que nos interesa realmente? Pues el hecho de que combate el dolor, porque es a lo que hemos venido, ¿no? Nos ayuda a combatir el dolor, la tensión, o sea, si tú tienes una sobrecarga muscular, te va a ayudar con ella. También lo utilizan los deportistas para aplicarlo en la zona muscular, para evitar calambres durante el ejercicio físico. También ayuda mucho a las personas que tienen artritis y a relajar, pues eso, toda la tensión muscular que haya, de cualquier tipo y demás. Además que se le atribuyen muchísimas otras propiedades al cloruro de magnesio. Si quieres saber más sobre el tema, por ahí abajo te dejo un enlace, pégalo un vistazo y te sigues informando al respecto, ¿vale? Yo, bueno, pues espero que esta elaboración de leche de magnesio te resulte útil, por lo menos interesante, y lo puedas utilizar en la comunidad de tu hogar. La gente de la comunidad de Patreon, este mes, me parece que es en enero ya, va a recibir un desodorante de cloruro de magnesio con una textura especial y, bueno, una formulación muy interesante. Así que, recuerda, dejadme un like. Venga, vamos allá con la leche de magnesio. O sea, es tan fácil que vais a flipar mucho, ¿vale? Es tan sencillo, ¿cómo? Poner, mirad, antes de empezar, os quiero enseñar, podéis utilizar cloruro de magnesio, Ana María de la Justicia, os voy a dejar el enlace abajo. Igualmente, pensad, lo podéis encontrar en cualquier farmacia, ¿vale? Sin ningún problema. Podéis encontrar también comprimidos, ya que el cloruro de magnesio se utiliza para aliviar el extrañimiento y se lo dan sobre todo a las personas mayores y tal, pues lo toman. Mirad que en la composición tengan únicamente cloruro de magnesio. Si os fijáis, este tiene antiaglomerante, que es esterato de magnesio. No pasaría nada, ¿vale? El esterato de magnesio, pues, es un componente que utilizamos en la cosmética natural, de origen mineral, no hay ningún problema. Si lo compráis en pastillas, pues lo pulverizáis, ya sea en el mortero o molinillo, sin problema. Y luego también en las tiendas de insumos de cosmética natural, por ejemplo, yo tengo este de la despensa del jabón y está caducado, ¿no? Pero bueno, os lo enseño igualmente, que lo venden, ¿vale? Lo podéis encontrar en cualquier sitio, no hay ningún tipo de problema, ¿ok? Y realizar el agua de magnesio es tan sencillo como poner la misma cantidad de cloruro de magnesio que de agua. Se llama leche de magnesia, ¿por qué? Pues, pues no lo sé, porque leche no es, ¿sabes? Se queda como un agua un poquito más densa que el agua, ¿vale? Pero no... voy a poner 50 gramos. Pero no llega a ser textura leche, ni muchísimo menos, por favor. Podéis darle textura si así lo deseáis, eso no hay ningún problema, ¿vale? Después os diré cómo darle textura. Y ahora voy a poner 50 gramos más de agua destilada. Es muy importante que la cantidad de agua sea la misma que de cloruro. Mira, aquí tengo un trozo de champús oliva. Tapa con la uña. Ya te voy a coger un vasito, porque me veo que la voy a liar. Y ahora voy a poner un poco de agua. 50 de cloruro, 50 de agua. Ahora esto lo vamos a mezclar bien. Lo podéis agitar con una varilla o simplemente moviendo así. Si no, también podéis utilizar los matraces Erlenmeyer, que os enseñé ya hace tiempo... O Erlenmeyer o como le quieran llamar. Hace tiempo ya os lo mostré en el canal. Y nada, vamos a agitar hasta que se diluya por completo. ¿Vais a ver cómo esto va a acabar? Mira, os voy a enseñar un botecito de leche de magnesia que tengo aquí. Hace ya pues aproximadamente dos años. Deciros vida útil o caducidad de este tipo de elaboración súper súper larga. Debido a que el cloruro es una sal y eso va a evitar la proliferación de bacterias. Bueno, el cloruro de magnesio no necesita ningún tipo de conservante. Yo lo tengo ahí hace dos años, no se observa ningún tipo de partícula de suspensión ni nada. Para nuestras sorpresas, el pH pues mira, mira cómo lo tenemos. Aproximadamente a 5, así que no te va a agredir. Eso sí, si tienes herida abierta ten en cuenta que es sal y la sal te va a cocer. Exactamente igual que si te bañaras en el mar. El cloruro de magnesio también es relajante. Piensa que si te das un buen masaje antes de acostarte pues oye, te va a estar relajando. Bueno, noto que el magnesio o cloruro de magnesio en este caso funciona igual, ¿vale? Eso os aconsejo que vayáis a algún especialista y os informéis bien al respecto. No toméis por tomar. Porque si tú por ejemplo te tomas estos comprimidos de cloruro de magnesio así tal cual, pues te vas a ir las patas abajo, literalmente. Entonces para tomar comprimidos para tranquilizarse o asegurarse de que el sistema nervioso central funciona de manera correcta, veis a algún especialista de medicina natural que te aconseje y te ayude. Como veis esto es prácticamente traslúcido, ¿vale? Os enseño el bote que os he dicho antes. Mira, aquí lo tengo. Agua de magnesio. Pongo agua de magnesio pero se le llama leche de magnesio, ¿vale? Y esto tiene pues, ya os digo, más de dos años. Es completamente traslúcido, aquí no hay proliferación ni nada. Esto está bien, ¿vale? Porque es una sal y conserva y es maravillosa, ¿vale? Lo hice para comprobar eso. Si se ponía malo con el tiempo o no. Y bueno, dos años después ahí sigue. Así que ya está. Esto no hay más que aplicarlo sobre la zona donde tienes el dolor. Al ser agua se va a evaporar rápidamente. También va a ayudar a que penetre más fácilmente. Y si tú quieres ponerle un poquillo de textura, pues ya sabes lo que puedes hacer, ¿no? O añadir algún tipo de gelficante. O añadir, por ejemplo, lo que hemos hablado hace poco en el canal. El ácido silícico, ¿vale? Le das un poquillo de textura. Eso ya te lo dejo a tu elección, ¿vale? Guapi. Venga, yo le voy a meter una mieja de ácido silícico. Y así lo ves. Pero no es necesario que lo sepas. Ya estaría. Mascarilla, ¿eh? Que este polvo es muy volátil. El tema este de la textura es un poco chorra. Porque toda la vida se ha utilizado así líquido, ¿sabes? Corte y cambio, corte y cambio. Acuérdate de dejar un like. Así que recuerda dejarme un like. Suscríbete. Dime qué te ha parecido el vídeo. Un besazo muy grande. Y hasta pronto. Chao. 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 Chao.